Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más social, Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. Televidentes de la región caribe colombiana, como de costumbre nos encontramos nuevamente para contarles todo lo que ocurre en nuestro departamento. El departamento del Atlántico, aquí en Atlántico Más Social. Atlántico Más Social. El gobernador José Antonio Segebre se reunió con caseteros de Santa Verónica para optimizar el acueducto regional costero. Con el propósito de explicar las acciones que su administración está adelantando en la región costera del Atlántico, especialmente la relacionada con el tema de servicios públicos, el gobernador José Antonio Segebre se reunió con los representantes del sector turístico de esta zona del departamento. Dentro de las acciones tendientes a darle confiabilidad al sistema de acueducto que alimenta a los municipios de Tubará, Juan de Acosta o Siacuripiojo, está el cambio de una parte de la tubería de hierro dúctil por acero reforzado que se hará en las próximas semanas. En la reunión se reafirmó el compromiso que tiene la gobernación con la zona costera del Atlántico. Es claro que la zona ha venido creciendo y es necesario hacer unas obras de optimización, por lo que el gobernador Segebre se ha comprometido a dar un apoyo decisivo para ejecutar los trabajos que se requieran. De los temas importantes que se trató en el día de hoy por parte de los dueños de cabañas acá en este sector de Santa Verónica era la necesidad de hacer un cambio en las redes internas del propio corregimiento. Eso quedó la empresa AAA comprometida a presentarnos el proyecto y el diseño y nosotros como departamento a poner los recursos. Nosotros estimamos que eso tendrá un costo aproximado a más o menos de 800 millones de pesos. Se comentó también sobre el estudio que viene haciendo la AAA de bajar las presiones en el sector de la conducción del acueducto desde las delicias hasta el sector de la ladrillera, proyecto que deben estar ultimando en los presentes días y a lo cual también está dispuesto el señor gobernador a apoyar en cuanto a inversión se requiere. Se destacó que lo más importante es que la administración departamental tiene la voluntad y va a aportar todos los recursos necesarios para que el acueducto regional costero quede funcionando de manera óptima. La comunidad quería conocer cuáles eran los planes de contingencia que teníamos nosotros para este tipo de eventos. Efectivamente les comunicamos que este ha sido un proyecto que se ha ido construyendo por etapas con recursos de la gobernación, ejecutado por la gobernación y además les comunicamos que nos hemos estado reuniendo y hemos estado analizando una serie de proyectos que son los que van a ayudar a optimizar las redes porque todos entendemos de que las poblaciones van creciendo y precisamente ese era el objetivo del costero, o sea que se desarrollara la zona turística, esto ha ido creciendo y ostensiblemente necesitamos hacer unas inversiones adicionales. Ya tenemos unas ideas muy importantes, las vamos a seguir discutiendo. Durante la reunión realizada con representantes del sector turístico, el gobernador también les explicó los proyectos de su administración relacionados con seguridad ciudadana, electrificación y mitigación de la erosión costera. Los representantes de los caseteros de Santa Verónica agradecieron el interés de la administración departamental y esperan el pronto cumplimiento de lo acordado. Nuestra fe está en que el gobernador va a cumplir los postulados, su programa de gobierno, impulsando el desarrollo de este sector turístico con las obras de infraestructura como la optimización del acueducto, la normalización de las redes eléctricas y la primera etapa del alcantarillado de Santa Verónica. El próximo mes entrará a operar el GAULA del Ejército Nacional y además serán asignados 200 nuevos policías para que cuiden nuestro territorio. Esto se oficializará con la presencia del ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzo. En febrero próximo entrará a operar el nuevo grupo GAULA del Ejército Nacional en el Atlántico y con 200 efectivos más será reforzado el pie de fuerza policial en el departamento. Estas acciones entran a fortalecer los espacios de convivencia y seguridad en el departamento y las oficializará el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzo. Es importante manifestar que en el municipio de Sabana Larga para este año iniciamos con unas noticias positivas que van a impactar en el resto del Atlántico. El día 13 de febrero tendremos la visita del ministro de Defensa Nacional. El señor ministro estará entregando a los municipios del Atlántico el pie de fuerza policial. Esta entrega va a ser en el municipio de Sabana Larga. Se aspira que entre 100 y 200 nuevos efectivos sean vinculados a los municipios del Atlántico y desde Sabana Larga aventar a operar este sistema. Y lo segundo, que además el señor ministro estará en el Atlántico poniendo en funcionamiento ya y al servicio de la ciudadanía el gaula militar del Ejército Nacional con la sede de Barranquilla para la área metropolitana y con la sede en Sabana Larga que va a estar en disposición de los municipios del Atlántico. La administración CEGEBRE ha cumplido con las entregas del parque automotor, así como de equipos de comunicaciones, logístico y tecnológico, según lo contemplado en el plan de desarrollo para así mejorar las condiciones de seguridad en el departamento. De la misma manera se gestiona la construcción de un nuevo comando de policía en el Atlántico con sede en Sabana Larga. Tiene varias opciones, el lote que entregará el municipio de Sabana Larga o eventualmente en el mismo lugar donde hay función a la estación y edificando de forma vertical. Atlántico más social Los turistas que en esta época de vacaciones visitan las playas de Puerto Velero ahora pueden estar más seguros. La gobernación del Atlántico entregó un kit básico a los salvavidas para que presten un mejor servicio. Los visitantes de las playas de Puerto Velero podrán ahora sentirse más seguros porque la Secretaría de Desarrollo Económico de la Gobernación del Atlántico entregó a los salvavidas de esta zona insumos con los que podrán ofrecer un mejor servicio. Garitas de vigilancia, torpedos, banderas de señalización, uniformes para salvavidas, pitos, teléfonos celulares, entre otros, hacen parte de los elementos entregados con los que se asegura el disfrute de los turistas en esta playa del municipio de Tubará, ubicada a 30 minutos de Barranquilla. Con esta dotación nosotros buscamos pues con el apoyo de la alcaldía de acá de Tubará de que podamos brindarles a los turistas un mejor servicio y que ellos estén seguros acá y puedan venir con más frecuencia hacia esta zona del departamento que es muy hermosa y que vengan a degustar los platos y toda la oferta gastronómica que ofrecen todos los kioscos que están acá en esta zona del departamento. Estos insumos son tan necesarios para los salvavidas porque garantizan su presencia eficiente en el balneario. La dotación pues estaríamos dando inicio a una seguridad en nuestras playas y pues los turistas de ahora en adelante se sentirán más seguros al momento de visitar nuestro hermoso balneario de nuestra jurisdicción. Y en diálogo con el señor alcalde pues estarían dando, prestando el servicio de salvavidas los fines de semana inicialmente. Los visitantes han recibido con agrado el hecho de encontrar banderas de señalización y vigilancia de salvavidas con lo que se siente más a gusto en la playa que siempre visitan en temporada de vacaciones. Eso es importantísimo ya que venimos a disfrutar y si tenemos seguridad pues disfrutamos muchísimo más. Entonces sí, yo me estaba metiendo allá en el fondo y fueron los salvavidas y me dijeron que no me fuera tan profundo porque era peligroso. Entonces pues me devolví y fuiste allá, pero gozo muchísimo. Todos gozamos aquí, hemos venido todas las vacaciones. Me parece bien que el gobierno cumpla su función de proteger a los turistas y a las personas que vienen aquí a visitar Puerto Velero. Esta entrega de insumos se suma a las que ya habían beneficiado los caseteros de esta zona que ofrecen comidas y bebida. Cada uno de los 25 beneficiados se hizo merecedor de implementos avalados en 5 millones de pesos entre los que había refrigeradores, mesa de aluminio, sillas plástica, entre otros. Estas mismas acciones se realizarán en otros municipios de la zona costera que también ofrecen turismo de playa. Galapa se convirtió en la sede oficial del Laboratorio de Artesanías de nuestro departamento. Artesanos de Galapa, Tubará, Baranoa y Uciacurí podrán perfeccionar su saber hacer en este lugar. Una nueva sede administrativa ubicada en el segundo piso de la Casa de Cultura de Galapa permitirá que artesanos no solo de este municipio, sino también de Uciacurí, Tubará y Baranoa perfeccionen su saber hacer en el proyecto de Laboratorio de Diseño e Innovación de Artesanías del Atlántico. La iniciativa que es impulsada por la Gobernación del Atlántico y que cuenta con el respaldo de Artesanías de Colombia, la Alcaldía de Galapa la Fundación Carnaval de Barranquilla como operador del proyecto cuenta ahora con una sede para los participantes. Esperamos pues seguir creciendo y realmente nos complace mucho que el municipio de Galapa haya apoyado esta iniciativa por cuanto el potencial grande que tiene en materia artesanal en este tema y realmente de verdad que lo que más nos interesa es que los artesanos puedan mejorar su calidad de vida a través de la comercialización de sus productos y mejorar la calidad de ellos en materia de diseños, en el tema de empaques, en el tema de presentación de ese producto en los stands, en aquellos eventos en donde ellos participan. Este proyecto tuvo una inversión inicial de 376 millones de pesos y su objetivo es fortalecer la innovación y comercialización de las artesanías emblemáticas del Atlántico para su posicionamiento en el mercado nacional e internacional. Gracias al impulso del doctor José Antonio Segebre, gobernador del Departamento del Atlántico, a la unión con Carnaval S.A. Artesanía de Colombia y el municipio de Galapa damos entrega oficial de este taller de diseño e innovación de artesanía que inicialmente se hizo con los municipios de Uciacurí, Galapa, Tubará y Baranoa, pero que este año se amplía a otros municipios del Departamento del Atlántico. Para los artesanos interesados en hacer parte del proyecto solo deben cumplir algunos sencillos requisitos. Bueno, simplemente debe acercarse, informarnos que ejerce la actividad artesanal, llenar un formato y a partir de allí, si él lo permite, pues nosotros le vamos a hacer sugerencias en cuanto a su trabajo y bueno, si él las acoge, pues puede participar en los talleres que se hacen eventualmente acá de codiseño y de comercialización. De regreso a casa en este 2014 continúa llevándoles alegría. En esta oportunidad, 40 familias del municipio de Repelón recibieron el kit básico del hogar. Gracias, gracias, gracias. 40 familias que permanecían viviendo en albergues hoy tienen sus propias viviendas en la urbanización Villa Carolina del municipio de Repelón. El mismo número de familias resultaron beneficiadas con la entrega de un kit básico que entregó la Gobernación del Atlántico con el apoyo de la Cruz Roja Sesional Atlántico, la Alcaldía de Repelón, a través del programa departamental de Regreso a Casa. Un ventilador, una hamaca, una almohada y unas colchonetas son algunos de los artículos que entregó la Gerencia de Capital Social a través del programa de Regreso a Casa. Durante la entrega, las familias beneficiadas se mostraron contentas de recibir los artículos del hogar que les permitirán iniciar una nueva vida al lado de sus seres queridos luego de haber perdido todo a raíz de la emergencia natural. Me parece muy bien, gracias a mi Dios, le doy gracias a Dios y le doy gracias por todo y esto me ha cambiado mucho la vida. Yo tengo mucho agradecimiento, mucho que agradecerles a todos, por ejemplo a la Gobernación, Cruz Roja, aquí a la Administración de Repelón. Estoy súper bien, estoy alegre porque ahora sí estamos en una casa digna, tenemos las ayudas que nos han entregado, son unas ayudas dignas también. Nos sentimos satisfechos con todo lo que es la ayuda que nos han presentado. Atlántico Más Social El sector de la salud en el departamento del Atlántico ha tenido un proceso de mejoramiento en su infraestructura material y en dotación. Por tal motivo, la política de la Administración CEGEBRE apunta a que todos estos beneficios lleguen hasta los corregimientos. El balance de las obras del sector salud no puede ser mejor. El jefe de esta cartera en el Atlántico, David Peláez, hizo un extenso recorrido por los distintos trabajos que en materia de infraestructura física se están haciendo a lo largo y ancho del departamento. Hoy, después del segundo año de gobierno, hemos cumplido un 68-70%, donde hemos entregado más de seis hospitales nuevos, más de 16 obras entre servicios de urgencias, consultas externas, laboratorios, salas de parto, completamente dotados. Hemos entregado 23 puestos de salud de corregimiento reparados y renovados en su infraestructura, todo completamente dotado. Hemos entregado 21 ambulancias de transporte asistencial básica completos y estamos a pocos días de cerrar el plan de saneamiento fiscal y financiero. El recorrido contempló la visita de los centros asistenciales de los corregimientos como Arroyo de Piedra, Villarrosa, Santa Cruz, Pendales, San Juan de Tocagua y Palmar de Candelaria, entre otros, con el fin de evidenciar cómo se están avanzando en estos trabajos. Estamos en segunda fase de muchos proyectos, estamos iniciando ahora, además del sur del departamento, iniciando la central de urgencias de Polo Nuevo, reconstruyendo el puesto de salud de Pital de Carlin y Pital de Megua. Entregamos el puesto de salud de Salgar 100% de Ronavá, vamos a comenzar obras de infraestructura del servicio de urgencias de Puerto Colombia, vamos a comenzar, ya comenzamos trabajo en Campo La Cruz, central de urgencias, en la parte eléctrica y vamos a seguir recorriendo el departamento. Ya en un municipio donde hemos hecho una obra, una intervención importante, vamos a seguir la segunda fase. Así el Atlántico Más Social de la Administración CEGEBRE llega a todos los rincones del departamento. Atlántico Más Social Y hasta aquí Atlántico Más Social, la cita como siempre será la próxima semana muy puntuales para seguir contándoles todo lo que ocurre en nuestro departamento, el departamento del Atlántico. Más educación, más vías, más viviendas, más sonrisas, más salud, más Atlántico Más Social, Atlántico Más Social, Atlántico Más Social.